Mucha gente nace en el Chocó, muere en el Chocó y vive en el Chocó. Me siento orgullosa de ser chocubana. Desde otras regiones a veces no se perciben las dinámicas que hay aquí. Este es un pueblo de un sustrato católico muy grande, una identidad cultural en torno al catolicismo, al cristianismo. Todavía no se ha mostrado. Esas raíces que nos llaman a volver a nuestro sitio, a nuestro punto de donde somos realmente. El pescado ha disminuido debido a la contaminación del río, del mercurio, de la minería y otros factores. Quildó significa unión de rivers. Con mucha visión. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, bienvenidos a Proyectados, el programa donde mostramos los trabajos y proyectos audiovisuales que se realizan en la ciudad de Medellín. En el programa de hoy tendremos un especial de dos documentales. El primero se llama Quibdó, yo soy Chocó. Pero que sea su directora la que nos cuente un poco más de este proyecto. El documental Quibdó, yo soy Chocó, trata desde el sentir del chocuano. O sea, más que hablar sobre las dificultades, adversidades que tiene esta región, nosotros quisimos mostrar esa parte positiva que es el sentir chocuano. De qué manera se identifican ellos, qué es lo que los hace tan especiales y tan únicos como región. A nosotros nos llevó a grabar este documental un motivo muy especial. Y es ese proceso, esa transición que está viviendo el país en estos momentos, que es la búsqueda de paz. Entonces nosotros queríamos hacer un proyecto, por así decirlo, diferente. Y teníamos pues varias regiones afectadas por el conflicto armado. Y dijimos, bueno, el Chocó sin duda alguna, no creo que sea uno de los más, para mí sería la región más afectada por el conflicto armado. Vamos a conocer el Chocó, vamos a conocer de qué manera esta región se ha recuperado, cómo están asumiendo el proceso de paz, con el no, de qué manera respondió esta región. Entonces esa podría ser la razón principal por la que escogimos el Chocó. Otra razón por la que realizamos este proyecto, pues aparte de esa transición que estamos viviendo en la búsqueda de paz, es la riqueza que tiene la región. Es paradójico, pero Chocó es la región más rica de Colombia y con los índices más altos de pobreza. Entonces queríamos conocer, bueno, es la región más rica, pero es la región más pobre, porque vámonos para el Chocó. Por eso decidimos ir allá. El equipo de trabajo de Equip 2 Yo Soy Chocó está conformado por nueve estudiantes del curso Periodismos Audiovisuales de la Universidad EAFIT. Nuestro curso está liderado por Jason Leandro, comunicador social y actualmente pues nuestro docente. No tuvimos roles específicos, de pronto por la falta de experiencia y también por el tiempo tan corto y porque no teníamos pues como muchos equipos para decir, bueno, usted se encarga de esto, usted de esto. No habíamos tenido la oportunidad de conocer Chocó. Entonces el que primero encontrara la fuente o el que dijera, bueno, me encontré esta historia, grávela en el momento como tenga. Pero sí hubo tres personas encargadas de cámara, varias, esas personas fueron Juliana Villada, Santiago Valencia y Jason Leandro, pues el docente también nos colaboró mucho con esto. Pues porque la idea era que nosotros, más que ser pues como la cámara, tuviéramos esa experiencia de reportería. Del periodista, pues ahí en vivo y en directo, en caliente. Hubo un guión técnico y un guión literario pues que al final decidimos sacar porque nos dimos cuenta que el documental se contaba por sí solo. No tuvimos la necesidad de una voz en off porque las personas eran muy claras y muy explícitas en el momento de hablar. Esas personas fueron María Restrepo, Sara Ruiz Montoya y Gabriela Restrepo. Ellas fueron las encargadas como, bueno, vamos a organizar el documental de esta manera. También tuvimos un montajista, en este caso fui yo, yo fui la montajista, la encargada de edición. Y entre todos pues como que escogimos la musicalización, igual la música que utilizamos es música que los mismos, las mismas fuentes nos facilitaron. Y pues una que otra sacada de internet, ese fue el equipo que viajó a Chocó. Tuvimos otra persona encargada de sonido que utilizó pues en su mayoría el micrófono y fue Catalina Jiménez. Podríamos decir que entonces ella fue la soninista. Los invitamos a ver el documental Kip Do, Yo soy Chocó, porque está hecho con el corazón. Los invitamos a que conozcan la realidad chocuana, el sentir chocuano. En muy corto tiempo, ojalá hubiera sido más tiempo, pero logramos explicar un poco de qué es esa identidad chocuana. De su riqueza, de su alegría, de sus dificultades y que a pesar de tantas, tantas, pero tantas adversidades, tienen esperanza. Tienen ganas de salir adelante y de ser algún día lo que son, riqueza. Pues sí, este es el puerto de Malencoz donde llegan los turistas, donde nos hacen los recorridos. Entonces estoy acá, el puerto platanero, el que vamos a coger es el puerto platanero, donde llegan todas las embarcaciones, los transportes, ya. Y salen pa' Turbo, pa' Vigía, pa' Curvarador, pa' todos esos lados. Uno vive elaborando su trabajo, este es el trabajo de uno. Uno la hace todos los días para su sustento de la familia. Y uno, y elegante, uno amanece con pie derecho a trabajar todos los días. Todos los días trabaja uno y se relaja también con la gente, con los turistas que llegan. Uno saca medio día para recorrer con ellos, hace sancocho en las playas, tomar guaritos. Una vaina bacana, una vaina bacana. Uno del choco me gustan muchas cosas. La tranquilidad, uno respira aire puro. Uno vive, uno aquí tiene de todo. Uno aquí tiene de todo, tiene plata, tiene pescado, tiene la plata para comprar los artículos que uno necesita. Bueno, uno aquí vive sabroso, elegante. Uno vive aquí apañado en nuestra tierra. Uno aquí tiene de todo. Hay veces que de pronto la gente por el estrés se va a otro departamento, a otras ciudades. Pero igual, a la final puede venir y regresa aquí. Pero no, el choco es lindo. Ustedes en los poquitos días que llegan se dan cuenta, que el choco es lindo. Quidó significa unión de ríos, porque el río que viene allá es el río Quito y el río que viene aquí es el río Atrato y se unen. La unión de esos días, por lo general, todos los corregimientos de nuestro departamento terminan en la sigla DO. Quidó significa río en lengua en vera. Yo vi a Quidó, vi a Quidó, a mi río Atrato. Lo vi limpio. No, ahora como está sucio. ¿Por culpa de qué? Por culpa de la minería. Ilegal o legal, porque no puedo decir lo que yo no sé, sino lo que yo estoy viendo. No tenemos acueductos. Aquí en Quidó hay varias partes que hay acueductos. Pero gracias a Dios, Dios nos ha bendecido con el acueducto todos los santos días, porque es la segunda parte del mundo donde más llueve. Del 100% el acueducto está en un 40%. Están a punto de inaugurar, ya lo inauguró el presidente, la nueva red, porque han hecho varios tanques allí, pero todavía no hemos empezado a disfrutar de eso. Yo pesco por allá por Poné, Tanguy, Nehuá y aquí en el Atrato también. Y también en la Ciénaga, uno se va a la Ciénaga también a pescar, sino que en la Ciénaga ya es muy poquito la pesca por la vaina de la minería. Ya eso causó, pues, como le dijera, se agotó la pesca allá en la Ciénaga, porque en la Ciénaga ya se secaron, entonces ya uno no va por allá. Coge el pescado y me vengo a venderlo aquí. Yo lo vendo a la revendedora y ella, de aquí al bote, los cuento ahí. Yo no tengo necesidad de subir allá al cima. De aquí al bote, los cuento allá. En veces vendemos todo, en veces no. El quichado, la mojarra, el dentón, el balbudo, la doncella, el bagre. Llego aquí a las 7 de la mañana, a veces a las 6 de la mañana. Yo soy de las últimas que llego, pero las otras llegan a las 4 o 3 de la mañana. Y yo llego como a las 8 o 9 de la mañana. Porque no me gusta trabajar corriendo, me gusta coger las cosas suaves. Ay, Choco es muy bueno. Es la horística que tiene una violencia, pero son los mismos muchachos que hacen su grupo de atracar, de matar. Pero Choco ha sido muy bueno y hermoso. Lo que pasa es que el pobre siempre lo tienen abandonado, pero él algún día sale de ese abatoso. La chirimía para el departamento de Chocó, para mí es un proyecto, yo diría natural, y también es social, y es de vanguardia. Esa es una mezcla de recuerdos, de movimientos, de nuestros acertos de vivencia, y por eso todos nos tiramos a la calle como grito de alegría, grito de liberación. Esa música los aleja, los saca un poquito del ambiente pésimo que les da las penas, el hambre y la miseria. Yo soy natural de Pacurita. Siempre me ha gustado mucho, los niños, los jóvenes, tratar de que sea un algo para el mañana. Entre las niñas y los niños que bailan son aproximadamente como unos 10 o 15, y ya los que tocan, pues ahorita hay como aproximadamente como unos 8 o 10 también. La chirimía tradicional es un clarinete, un bombardino, una tamborona durante los platillos. ¿De dónde nace eso? Es la máxima simplificación de las bandas antiguas de viento. Los europeos traen las bandas antiguas de viento, que tienen clarinetes, zarzofones, bombardinos, tubas, helicones. O sea, la banda de viento es antigua. Entonces, la chirimía es la máxima simplificación. Si los instrumentos son europeos y se da un proceso de evangelización, para aprender a ver música tiene que aprender a ver los cantos religiosos, etc. Porque es una negociación que hacían los misioneros con los esclavizados. Entonces se aprendió a cantar muchos temas como salve, glorias, todo eso, y se da una nueva circunclusión musical y polifónica, y ustedes lo cogen con el nombre de Lavado. Cristo, Redentor del Mundo, como Divino Maestro, para enseñarnos ahora, restituyo el Padre Nuestro. Dios te salve María, Blanca Azucena, peregrina del alma, se va y nos deja, peregrina del alma, se va y nos deja. El alabao no tiene estructura, pero la misma sabiduría popular lo ha ido ubicando en alabaos mayores y alabaos menores. Los alabaos mayores se cantan a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, a Dios Padre. Son los alabaos mayores. Y los alabaos menores, donde están las salves, las décimas, se cantan a los santos, a la cruz y a los difuntos. Lloran mis amigos, también mi mamá, levanten la tumba, que el muerto se va. Quedó el punto consagrado y el patente que está aquí todavía no se ha borrado. Este es un pueblo de un sustrato católico muy grande, de una identidad cultural en torno al catolicismo, al cristianismo. Y ese es un valor que tiene el pueblo chocuano. Yo pienso que también participa de la secularización que hay en otras partes de Colombia. Pero la vivencia de la fe católica sigue siendo muy fuerte también aquí en el Chocuano. La evangelización que hacemos es siempre en la libertad. No acompañamos porque sean católicos o no, no acompañamos porque son personas de este territorio y reconocemos que también en ellos hay una identidad muy fuerte con la iglesia católica. Yo soy Nerecildo Cabrera, indígena de la línea Embera, de acá del Chocu, más específicamente el municipio de Nuquí, la costa pacífica. Mi familia está integrada por cuatro personas. Dos niñas, mi señora y yo. Mi señora no es indígena, debería ser indígena de acuerdo a nuestro uso, nuestra forma de pensar, de ser, de vivir. Mi compañera es afro, igualmente muquiseña. Todavía la gente tiene el tabú que un afro no se puede coger con un indígena, no puede emparentar, por así decirlo. Pero pues nuestra relación, a pesar de las diferencias culturales, que para mí no han sido pues como una cosa particular o exagerada, para mí es, yo comparto con la familia de él, comparto con la mía y pues nos llevamos bien. El diálogo es constante, además del diálogo, enseñarle a los hijos a portarse bien, a ser cada día mejores personas. La relación afectiva entre nosotros es bien. Entender, compartir, vivir con alguien que no es propiamente de tu raza, requiere mucho de esa armonía, de esa paz, de esa tranquilidad que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Hay dos niveles de relaciones interétnicas en el departamento de Chocó. Un primer nivel es el campo, donde están los indígenas y están los afro, en los ríos y en el campo. La relación es comprensible, la relación es respetable, se comparte, se convive. Hay otro tipo de relación que es la ciudad. En la ciudad es otro mundo. En la ciudad las relaciones étnicas es difícil de llevar. Mi nombre es Yacel Andrés Mosquera, Córdoba, y soy hincha de Colombia. Mi nombre es Yacel y soy hincha de Real. A nosotros nos gusta mucho el fútbol porque con el fútbol salimos adelante. La inspiración de nosotros es no estar algún día a ser profesional o a tener plata. No, nos gusta porque queremos darle a esta juventud chocuana para que los niños salgan adelante. Algún día ellos no solamente sean futbolistas, sino que sean doctores, abogados, ingenieros, y que ellos en su vida personal sean una buena persona para la sociedad. Mi nombre es Michel Patricio Lozano Becerra y me gusta Serena Williams. Hacemos una gran apuesta la inclusión del negro y del negro que lo hizo en el chocón en la construcción de una nueva Colombia que tiene que ver con la no violencia, con el aumento de vida en el colombiano. Creo que los colombianos no nos caracterizamos como seres violentos como los colombianos. El futuro del chocón que se rescatara todo lo que realmente lo poquito que se ha perdido esa paz, esa tranquilidad, que todo volviera a la calma porque el chocó ha sido un remanso de paz. Que haya buen desarrollo, buen avance en el chocón, que no nos quememos a media, que el departamento no quede a media, ¿sí? Es lo que necesitamos que ese futuro del chocón sea lo que fue anteriormente. Que todo esto que ha sucedido quede atrás. Pero sí tenemos fe y tenemos esa tranquilidad de que lo vamos a lograr. y ya entendimos que los ricos no son las víctimas del país. Es por eso que nunca votarán por el sí. Y ya sabemos que los ricos no son las víctimas del país. Es por eso que nunca votarán por el sí. Desde el sector de las comunidades negras del pueblo afrodescendiente con afro nos dimos la tarea de convocar a todas las comunidades de la cuenca de la trato a participar en una marcha por la paz para reafirmar nuestro compromiso por la paz como territorio violento que tenemos hoy en esta Colombia de que a veces no comprendemos por qué algunas personas que no no han sentido el dolor de la guerra insiste de que se sigan ella. Hoy vemos que el tiempo es conspira contra la paz del país. El motivo de esta marcha es porque no queremos más guerra. Queremos una mejor educación para los niños en Colombia queremos que las personas nuevamente desplazadas ella tuvo que dejar Mesopotamia hace unos años y le tocó iniciar una nueva vida acá en Quito y entonces para nos dar con seguridad a sus lugares de origen sin miedo a que lo hayan a secuestrar. La paz no se detendrá no se detendrá por la recuperación territorial ni por capricho ni por maldad La paz no se detendrá no se detendrá Colombia le ha dado la espalda siempre al Chocó a nosotros por ser negros nos han dado la espalda y eso es la verdad yo sé que a veces ustedes escuchan muchas noticias negativas del Chocó muchas cosas malas pero ustedes escuchan la noticia únicamente ustedes ven la noticia pero una cosa es uno ver una noticia y una cosa es uno sentir lo que le está pasando a la gente les hago un ejemplo aquí en Quito no contamos con un hospital de excelentes condiciones como líder como político me ha topado ver morir a la gente en una camilla por falta de atención esperando que lo trasladen a un nivel superior o que lo manden para Medellín o para el Valle para que lo atiendan y me ha topado verlo morir ahí llorar con los familiares ver niños morir de hambre ¿por qué? porque no tienen comida ir a un hogar de bienestar familiar y ver cómo la comida que les llevan a esos niños son comidas digamos me disculpan el término que voy a utilizar podría totalmente entonces ver esas necesidades de la gente es lo que me motiva a mí vamos a defender los derechos de la gente no nos vamos a quedar quietos esperando a que se solucionen las cosas sino que vamos a actuar para que las cosas se hagan y se solucionen me siento orgullosa de ser chocuana por todo esta todo lo que nos rodea me gusta el chocón amo el chocón me identifico con el chocón aprecio todo lo que el chocón nos da el oro como les dije la fruta del chocón lo que es el plátano todas esas cosas esas cosas ricas que el chocón nos ofrece y le ofrece al mundo eso me tiene apasionada eso me tiene apasionada y yo soy chocóna siempre yo soy chocó yo soy de todos los pueblos del chocó y he trabajado en casi todos los he recorrido en mi trabajo popular de trabajadora social y soy Quibdó porque hace más de 35 años vivo aquí aunque no nací aquí y uno no es de la ciudad donde nace sino donde lucha y todo mi trabajo y mi lucha la he hecho aquí en Quibdó yo soy María Antonia Blandón yo soy Chocó y yo amo a mi Chocó amo a mi tierra la amo y porque la amo por eso mucho y trabajo en la parte social yo soy Chocó yo soy Quibdó y desde luego soy Colombia me siento orgullosa de ser chocobana porque mi país es muy muy bueno me siento bien estar en mi país yo soy Quibdó San Pedrojo es Quibdó San Pedrojo ¡Gracias! 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 En el programa de hoy continuamos con el segundo especial del documental Medellín Yo Soy Chocó, pero que sea su directora la que nos cuente un poco más de esta historia. El documental Medellín Yo Soy Chocó ilustra cómo vive la población chocuana en la ciudad, específicamente en Medellín. Es importante porque tengamos en cuenta que en Medellín hay una población de más de 236 mil afrodescendientes, no todos son chocuanos, pero una gran cantidad sí lo son. Entonces nosotros partimos de una pregunta de hilo conductor y es ¿Cómo supervive la población chocuana acá en la ciudad, específicamente en Medellín? Y a partir de esa pregunta de hilo conductor empezaron a surgir otro tipo de preguntas, entonces ¿Cómo viven? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Dónde se reúnen a tener sus encuentros? Y la que a mí más me inquietaba, la pregunta era ¿Por qué los chocuanos se vienen para la ciudad? ¿Por qué se vienen para Medellín? Entonces empezamos a indagar, a investigar en la reportería, a preguntarle a las personas, a todos los entrevistados les preguntamos ¿Por qué usted se vino de Chocó para Medellín? Y todos dijeron, me fui del Chocó y me vine para la ciudad buscando una mejor calidad de vida. Eso puede ser normal, pero no lo es tanto, porque a ver, Chocó es un departamento que está en obra negra, podemos decirlo así, obra negra con todas las connotaciones que tiene la palabra, cifras oficiales dicen que es el departamento más pobre de Colombia, el índice de pobreza monetaria extrema de Chocó es casi cinco veces mayor que la media nacional, entonces la gente de Chocó sale de su tierra buscando una mejor calidad de vida, entonces veíamos que la ciudad se vuelve una especie de sueño americano para los chocuanos, haciendo pues la analogía con Estados Unidos, qué pena y todo, pero es eso, o sea, es la ciudad, ¿qué significa la ciudad para una persona que vive en un espacio donde las condiciones materiales son ínfimas, cierto? Entonces a partir de esas preguntas empezamos pues a rastrear e hicimos varios hallazgos pues acá en la ciudad, ¿dónde viven? Entonces pues particularmente ellos van llegando como a zonas específicas, llegan unos a Moravia, al 8 de marzo y a otros lugares, nosotros fuimos específicamente al 8 de marzo y a Moravia, Moravia también es un lugar muy particular, hoy es casi, hace parte del proyecto Centro de la Ciudad, pero la historia de Moravia pues es muy interesante porque es una montaña de basura que de un momento a otro se superpobló y hay una gran cantidad de población chocuana en Moravia, también en el 8 de marzo, veíamos también que los chocuanos entonces, ¿dónde se reúnen? En San Antonio, en el centro de la ciudad y esto llama la atención porque ellos se reúnen en medio de una ciudad que de algún modo los excluye, ¿cierto? Entonces, bueno, esas fueron como las preguntas y lo conductor que nosotros tuvimos en cuenta para hacer este documental, para rastrear y para mostrar cómo vive la población chocuana acá en la ciudad de Medellín. Quisimos hacer este documental de Medellín, Yo Soy Chocó porque el departamento de Chocó es un enigma en Colombia, es una de las grandes paradojas que tiene pues nuestro país porque es rico en hidrografía, en geografía, en recursos naturales, pero a la vez es absurdamente pobre, ¿cierto? En cuanto a materialmente pues hablando. Y quisimos hacerlo en la ciudad porque nos llama mucho la atención el hecho de que la gente de Chocó llegue a vivir en la ciudad, ¿cierto? Para nadie es un misterio que Medellín es una ciudad pues elitista, excluyente, conservadora en muchos sentidos, pero nosotros no quisimos mostrar eso, ¿cierto? Algunas personas decían como, bueno, pero es que la condición de los chocuanos en la ciudad es muy difícil, es muy dura, pero el documental de nosotros refleja otro Chocó, otra perspectiva de los chocuanos en la ciudad, una visión muy alegre, o sea, con todos los que hablábamos eran orgullosos de ser chocuanos, orgullosos y felices de vivir en la ciudad y nosotros quisimos mostrar eso, o sea, más allá de decir que aquí hay racismo, hay exclusión, mostrar cómo viven esos chocuanos acá en la ciudad y miren que el nombre es Medellín, yo soy Chocó, tiene un significado para nosotros muy grande porque trata también de combatir esa exclusión de los chocuanos y nosotros. El equipo de producción del documental Medellín, yo soy Chocó está conformado por 11 estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de AFIT de la materia Periodismos Audiovisuales. Digamos que está encabezado por un montajista, que en este caso soy yo, que fui la que decidió cómo estructurar el programa y otro equipo de producción o de realización, que es el equipo de periodistas, a los cuales se les asignó un tema, ¿cierto? Un tema, un lugar a partir de la pregunta de Hilo Conductor que teníamos nosotros. Entonces, tenía también a mi mano derecha una persona que fue muy especial para mí en toda la realización, que es Ana María Morales, que ella fue como editora, productora, realizadora, acompañante, solidaria en todos los sentidos, trasnochó conmigo y todo, y un equipo también de periodistas, que está El Coste, que es Jonathan, pero le diremos El Coste para siempre, Alejandra Fernández, ellos estuvieron en San Antonio haciendo una reportería muy bacana, porque en la peluquería nos contaban una historia, en las peluquerías de San Antonio, que las trenzas de las mujeres, tenían las rutas de escape de los esclavos. Entonces, hay unos planos de unas trenzas muy bacanas, que eran un código, entonces, cuando los esclavos llegaban a ciertos puntos, lo primero que miraban era la cabeza de las mujeres, porque ahí estaban marcadas las rutas de escape para volarse, y se veía si era muy difícil, o si era plano, o si era fangoso, o sea, unas historias encantadoras. Hay otro equipo que estuvo visitando Moravia, ahí está entonces Juan José Ordóñez, está Paula Vázquez, está Daniela Montaño, ellos visitaron el barrio de Moravia, hablaron con líder de Moravia, con gente de Moravia, y en el documental contamos también la historia de Moravia, que como les decía ahora, es muy particular, porque es una montaña de basura que de un momento a otro se superpobló, hoy hace parte del proyecto Centro de la Ciudad, pero en su momento estuvo muy poblada por chocuanos. También estuvimos visitando, bueno, yo no fui, pero el 8 de marzo, en el grupo del 8 de marzo, está Ana María Alvarado, está Martín Rivera, y está Melisa. Ellos fueron al 8 de marzo, también un lugar que uno comúnmente no visita, pero también esto es una invitación a visitar esos lugares periféricos que hacen parte de nuestra ciudad. A mí ese tema de la ciudad fragmentada me llama mucho la atención porque se ve en el país, o sea, los chocuanos a veces no se sienten colombianos, algunos no se sienten colombianos, se vienen para la ciudad y llegan a lugares que también son periféricos, que también son distantes del centro, que también generan como una distinción, como si ellos fueran ellos y nosotros, nosotros, no sé, entonces en el documental también se pretende eso, o sea, son lugares lejanos, pero hacen parte de nuestra ciudad. Entonces, los que estuvieron en el 8 de marzo fueron ellos y Vanessa, que es una persona que está en este momento en Estados Unidos, pero ella también nos ayudó en la parte de la realización y en la parte del póster y del teaser, y María José Gómez. Me faltó María José, que también estuvo en San Antonio y vio también unas historias muy interesantes. Los invito a ver el documental Medellín Yo Soy Chocó, no solo para que vean cómo superviven, cómo viven y cómo es la vida de los chocuanos acá en la ciudad, sino para que vean que Medellín también es Chocó. Yo me vine de Chocó buscando una mejor calidad de vida. Porque el Chocó, y más en los pueblos, no se presentan tantas oportunidades como en ciudades grandes. Antioquia es una de las partes que le brinda a uno muchas oportunidades de uno como negro salir adelante. Para tener un mejor futuro y llevar nuestro conocimiento a nuestro departamento de Chocó. Me siento muy orgullosa de ser chocuano. Muy orgullosa de ese Ya. Vine aquí a Moravia Porque aquí se me presentó la oportunidad de tener mi casita Medellín para mí ha sido muy acudadora Vine que ya hablo casi hasta Paisa Toda la vida ya me he sido aquí 48 años y mis hijos todos son de aquí Vivimos sabrosos, muy unidos Porque todos los que vivimos por aquí somos familiares Tengo una mujer hasta blanca también Paisa Y me siento orgullosa de ser chocoana y vivir en Medellín Paradójicamente fue destinado como basurero municipal Basurero de la ciudad Entonces toda la basura de la ciudad desde los años 60 hasta el año 84 Que oficialmente se cerró como basurero Llegaba acá a Moravia Entonces eso también lo hace con una cartería muy especial Que eso sucede en lo que pasa en tres partes del mundo Que es una montaña de basura que de un momento a otro se superpobló ¿Cómo se formó la llorona? La llorona se formó primero porque había una guerra de indios Entonces la llorona se llevó al indio para que no le siguieran pegando más Entonces ellos se fueron y se volvieron novios Entonces cuando el papá se dio cuenta que ellos estuvieron unidos Esta calle para mí toda la vida se llama La cuadra de Rafael ¿Por qué? Porque cuando yo recién llegué por acá En esta cuadra vivía pues Vivía Rafael Tenía su tienda Ahí yo mercaba Entonces siempre pues habitaba aquí Entonces yo cualquier cosa Ah, la tienda, la cuadra de Rafael Por la cuadra de Rafael El fin de semana es caliente porque no que pelean Pero hay tanta música que bailan Los niños, los señores y todas las señoras las que quieren bailar Bueno, aquí ya estamos dejando la cuadra de Rafael Como la bauticé yo Y vamos a coger la 70 La 70 es el punto donde todos acá nos integramos Viernes, sábado, domingo Es un punto muy chévere, muy bueno Donde todos, es como si todos fuéramos familias Negros, mestizos, indios, lo que sea Acá no hay diferencia de color No hay discriminación Eso es lo que me amaña Y me tiene feliz y satisfecha acá Y me tiene feliz y satisfecha acá El alabao es una cultura chocuana Más que todo del pacífico Que cuando se muere una persona Pues se les canta Un canto de tristeza a los niños y para los adultos también Puede ser con dos, con tres, con cuatro, con cinco Ahí para arriba los que uno quiera Porque es que en la novena no hay como grupo En el Choco todas las personas, la mayoría son cantadoras Divino y santo Uno entona y las otras personas le responden lo mismo O sea, la segunda estrofa ellos la repiten Entonces repitirían ¿Cuál será ese domingo? Virgen del Carmen Virgen del Carmen Y así sucesivamente Eso no tiene nada que ver con la religión Eso es un mito, eso es una costumbre Del pacífico O sea, no tiene nada que ver con la religión Pero entonces cuando la gente se muere Que uno no quisiera que se le muriera a alguien Ni un amigo ni nadie Uno está ahí acompañándole Y eso es, mejor dicho Divino, hermosísimo Porque es un duelo que como que todos lo llevamos Un San Antonio de Pala Un sermón predico en Roma Por su santa religión y su bendita corona ¡Ay, qué chévere! ¡Ay, ay, 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 ay! El grupo que en estos momentos está participando Está nominado al Grammy Es un grupo que se llama Explosión Negra Y nació acá en Moravia Nació en Choco Chiquito Que también son de Choco Pero artísticamente nacieron acá en Choco Chiquito Y ahí fue pues cuando conocí a Harrison Ya que lo conocí en el barrio Moravia Incluso en una rumba Estaba el tipo de DJ Colocando music ahí Estaba colocando pura rag y la vaina Entonces en ese momento yo me la acerqué Y que quien canta ese tema Entonces el mío, no unos panameños Entonces yo le dije Ah, pero es que mira que yo canto también esa onda Raga jamaitina Ah, pero es que yo también canto también allá Entonces ya cuando tipo qué Tipo dos, tres de la mañana Que la gente empezó a ir Y dice el tipo anda con unas pistas Y las puso en el equipo Y empezamos a rapear Entonces ahí él me dijo Ah, pero por ahí pues También tengo un proyecto Un grupo que se llama Explosión Negra Cuando llegué a Medellín Obviamente decía yo No, pues voy a estar Un tiempito, un par de meses Y ya me regreso Pues no veía Medellín como una ciudad Para vivir, ¿no? Aquí en Medellín se hacen cosas para afro Los mismos afro gestionamos Y tratamos de que nuestra cultura se salte Aquí viene mucha gente Del mismo pueblo Del mismo municipio Del mismo barrio Aquí se encuentran Hablan Hay una tertulia Se dan de cuenta cómo va el pueblo Qué avance ha tenido O qué atraso ha tenido Cuál ha sido el último muerto Del pueblo Y así sucesivamente También se encuentra El medio de comunicación impreso Que es del Chocó Entonces mucha gente Viene y lo busca Para estar enterado De las últimas noticias Sobre los municipios En el Chocó La peluquería Tiene como una La identidad de nosotros Anteriormente En la época De la esclavitud Las mujeres Cuando se hacían los trences Las cabezas de las mujeres Eran utilizadas Como mapas De guía Para los esclavos Que se volaban De los De los acentos mineros Entonces Cuando llegaba Un palenque Que se volaba Un acento Primero que miraban A las mujeres Y las mujeres En sus cabellos Tejían la ruta A seguir Ellos ahí De acuerdo al tejido Le van a entender Si el camino Era muy Fangoso Yo lo que más En el Chocó Es más que todo Mi familia Las costumbres Que uno se iba por allá Que uno se iba en el barquito A pescar En la panguita La cultura Más que todo Las costumbres Y la gastronomía Yo vivía mucho Muy feliz en la Candí Porque el pueblo mío Queda en las orillas del mar La gente No sé Como su tierra Su calidad Y allá humana Todo La comida Mi comida típica Es lo más importante Mi gente Toda esa gente Que siempre me acompañaron Cuando niño La gente de allá Muy No sé Muy humana No es como que Esa gente No es que estoy Pero acá son muy Particuladas Allá son muy acogedores Mi río Quirame a nadar En las aguas Del departamento De Chocó Música Música Viene para acá más que todo, como buscando un mejor futuro. Viene porque allá el empleo es muy duro. Muy difícil, allá se trabajaba la minería, la agricultura y eso ya no se daba por allá. Somos desplazados por la cuestión de la gente mala que desplazan a uno y le echan de la casa y le quitan todo lo que uno tiene. Vimos de Chocó porque hay oportunidades que no son las mismas en el medio de Colombia. Acá más que todo, a veces trabajamos en la construcción. He sido vendedor de paletas, he sido vigilante, he trabajado en la construcción. Hay unos que ya son políticos, hay otros muy estudiados también. Yo estudio el derecho y doy, digamos, lo que tiene que ver capacitaciones en derecho, como son consultorios jurídicos, también capacitaciones en línea blanca, lo que son neveras, lavadoras y otras cosas. Yo construyo edificios, bueno, los construyo yo, me mandan a construirlos, yo los hago, yo los pego, listo. I get some more opportunity here for that and now I stay here because I'm working here with municipality. Pues yo me vine del Chocó desde el 98. Trabajé siete años en una panadería que se llamaba de licroazán. De allí ya se nos surgió la idea de colocar un restaurante típico chocuano. En el 2004 coloqué restaurante y hasta ahora me ha ido muy bien, la gente es muy colaboradora, nos ha ido súper bien. Llega la gente a preguntar por las comidas chocuanas, aquí hacemos el arroz de coco, el sancocho de bagre, vendemos el pescado sudado, bocachico sudado, tilapia, sierra, pargo. Todas las clases de comidas chocuanas y la gente nos ha apoyado mucho por ser afro, la gente nos colabora mucho. Yo al principio vine sola, paré un año sola, en ese tiempo trabajaba en la panadería. Cuando ya coloqué el negocio trae los niños, pero ya son mayores de edad. Las de aquí el restaurante los saqué adelante por medio del restaurante. Ser chocuanas en la ciudad ha costado mucho, sobre todo aquí en Medellín, pero uno se, como que se amolda. De repente algunos se burlaban de uno por la manera de hablar, se burlaban por la forma de uno expresarse. Este es un buen lugar para vivir. También nunca me olvido mi lugar original, ¿verdad? Soy de Chocó, me gusta Chocó. Al principio me sentía como un ser extraterrestre, porque mis compañeras de estudio tenían mucha curiosidad por mi hablado, por mis trencitas. Mira el pelero que tengo y me peinaban con trencitas o gajitos así, así como los tengo ahora. Pero yo tenía el pelo demasiado largo, así se puede imaginar. Me jalaban el pelo para que hablara. Hemos luchado mucho por eso, que tengan tratos dignos, porque trabajar en casas de familia, o sea, ese es un trabajo que es duro. Lo único es que ha sido mal pagado. Vivo en el barrio San Javier, trajo en un restaurante. Y vengo a pasarme la RIC con San Antonio los fines de semana. Vengo desde el Chocó hace seis años, radicado acá en Medellín. Muy orgulloso de la tierra paisa y mucho ambiente acá en el Parque San Antonio. Me gusta mucho la rumba, vengo a San Antonio a disfrutar de lo máximo con mis amigos. Y de aquí nos vamos para San Javier el Salado. Esto es lo que más me gusta de San Antonio, que nos reunimos todos nuestros paisanos y compartimos y nos sentimos como en una familia. Somos uno solo todos. Somos todos uno porque él es de X2, yo soy de Córdoba, ya yo soy costeño, pero la melanina nos une. Yo siempre, el parque siempre lo he catalogado como un tesoro perdido. ¿Por qué? Porque actualmente se fijan únicamente como en la parte de la inseguridad. Y el parque, o sea, los problemas que hay en el parque los tienen todos los parques de Medellín, a mi juicio, ¿no? Porque, por ejemplo, los raponeos, si tú vas al parque Bolívar, en todo hay ese problema. Estamos la peluquería acá en este sector, porque en este sector se ve varios componentes, o sea, se ve uno intercambio de cultura. La cultura antioqueña, la cultura del Pacífico y la cultura del Caribe. Nosotros tomamos algo más grande y hacemos una buena relación. Esta es la comunidad de muchos hombres de Chocó. Esta es la lugar para conocer. Yo super vivo en Medellín con talento. Medellín es Chocó. Yo vivo en Medellín, soy Chocó. Soy Medellín, soy Chocó. Soy Medellín, soy Chocó. Vivo en Medellín y soy Chocó. Música Arriba mi raza, afrodescendiente presente. Lo llevo en mi sangre, lo llevo en mi mente. Medellín, ciudad en donde crece la cultura. Medellín, lo vieron aunque nadie lo creía. Medellín, medalla se creció. Al mundo le aclaró número uno en innovación. Medellín, mele de la luchadora. Cuando me, motherle se crece. Me de la lucha, ¡hígala! Y la luz, un álbum, un álbum. Medellín, lo vieron aunque nadie lo creía. Medellín, que no lo creía. Medellín, no dejaban el mundo online. Tantas son las personas. Un álbum que en la lucha, muy que en la lucha, te ayudan los álbumes. Y no lo que se creía. Ay, amor, sí. Y sí. Cuando los llama el tambor Cuando los llamas Gracias por seguir proyectados con esta historia Recuerda que este programa es de la Comisión Fílmica de Medellín Que apoya los trabajos y proyectos audiovisuales de la ciudad Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video